Como imitando aquel gallo que en la riña se hizo terizas El domador la utiliza, hecha horqueta en el caballo Como imitando aquel gallo, busca sangre a lo salvaje En el talón va el coraje mientras el potro se estira Y forma una flor de hachira, dibujada en el pelaje Igual que estrellas del cielo, son tus rosetas bravías Y que reslumbran de día, cuando van rayando el suelo Igual que estrellas del cielo, relucen de rato en rato Si un crossover pide un barato, en una fiesta campera Deslumbra a su compañera, con las mudanzas de un gato Rodajas llenas de pincho, que han de rayar el pelaje Pa' que se arque el salvaje, sujetando sus relinchos Rodajas llenas de pincho, que en los hijares se cuelan Cuando postro y gaucho vuelan, por la topada infarenada Con la sangre del vaguán, se escribe tu nombre Espuela Padre el saludo Esp witnessed Distribuo Y cube Mis Gracias.